Soy el pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel en la ciudad de Cuauhtémoc Morelos. Me da mucho gusto, como todos los días, poder saludarte, enviarte bendiciones y un abrazo y agradecerte a la vez el que abra las puertas para poder escuchar nuestros temas que enviamos día, día con día. Y nosotros ya, como siempre, contentos y listos para compartir nuestro tema elevador, sí, tropiezo, ¿no? La base bíblica está en Mateo capítulo 18, verso 6. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Wow! Muy fuerte esa palabra. Considero que en lo más profundo del ser, todas las personas, incluyendo a las más negativas, quieren ser como esos ascensores que eleven a otros que están a su alrededor. No me gusta pensar en aquellos individuos que buscan derrumbar a los demás con palabras o acciones sumamente negativas que hacen ser incómodos a quienes las reciben. Todos debiéramos querer ser una influencia positiva en la vida de otros. Y la verdad es que sí se puede lograr si se tiene la intención correcta en nuestro interior. Si quieres elevar a la gente y añadir valor a su vida, te recomiendo entonces que tengas presente lo siguiente. Debes de tener presente que los elevadores se comprometen todos los días a ser alentadores. Aclaro, inspiradores, mas no lisonjeros. El filósofo romano Lucio Aneo Seneca dijo, donde haya un ser humano habrá una oportunidad para la bondad. Si quieres ser un elevador para que la gente que te conoce, tienes que animarles y tienes que añadir valor todos los días a su propia vida. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta los que queremos ser elevadores es que debemos conocer la gran diferencia entre herir y ayudar, entre derrumbar y edificar, entre hacer sentir mal y hacer sentir bien. Los pequeños detalles que tienes cada día con los demás tienen un efecto mayor de lo que tú crees. Una sonrisa más que un ceño fruncido puede hacerle el día feliz a alguien. Una palabra de asentamiento en lugar de un reclamo o una censura puede lograr mayor confianza a quien se lo dices. Una palabra amable en lugar de una crítica puede elevar la moral de una persona en lugar de hundirla. Tú y yo tenemos el poder para hacer la vida de otra persona mejor o peor a través de nuestras palabras y acciones. Las personas más allegadas a uno son las más afectadas de manera positiva o negativa por lo que uno expresa, por lo que uno hace. Hay que usar este poder de manera sabia. También debemos tener en cuenta que los elevadores inician lo positivo en un ambiente negativo. El promotor de la Revolución Americana, Benjamin Franklin, contó en su autobiografía acerca del hecho de haber pedido un favor para crear una conexión positiva en un ambiente negativo. En 1736, Franklin fue considerado para una posición como secretario de la Asamblea General. Solo una persona se opuso a su nominación, un hombre poderoso a quien no le gustaba Franklin. Esto fue lo que escribió Franklin. Tras enterarme de que tenía en su biblioteca cierto libro muy escaso, le escribí una nota expresando mi deseo de echarle un vistazo y le pedí el favor de que me lo prestara. El hombre se sintió halagado y gustoso de recibir su petición. Le prestó el libro a Franklin y se volvieron amigos toda la vida. ¡Qué hermoso detalle! Por último, los elevadores entienden que la vida no es un ensayo. Existe una frase muy bonita que dice Pasaré por este mundo nada más que una vez. Por eso, cualquier bien que pueda hacer o cualquier bondad que pueda mostrar a cualquier semejante, déjame hacerlo ahora. No puedo postergarlo ni descuidarlo, pues no volveré a pasar por aquí otra vez. La gente que eleva a los demás no espera hasta mañana o que llegue algún día especial para ayudar a la gente. Ella actúa ahora mismo. Cada persona en el mundo tiene la capacidad de convertirse en alguien que eleva a los demás por sus dichos y por sus hechos. Espero que tú y yo queramos ser uno de ellos. Conclusiones. Te has estado criticando a ti mismo años y años y no ha funcionado. Trata a probarte a ti mismo y mira lo que puede ocurrir. Cosas fabulosas, milagros, te lo aseguro. Elevar a alguien le da la oportunidad de proyectarse a nuevos niveles de logro en su vida. Hacer lo contrario con ese alguien es meterlo en el pozo de la desesperación. No te atrevas por más de un segundo a rodearte de gente que no es consciente de tu grandeza. Todos tenemos la sagacidad de saber escoger a las personas correctas que bendecirán a nuestra existencia. El desafío más difícil es ser tú mismo en un mundo en el que todo el mundo trata de que seas alguien más. Eres tan increíble como te deja serlo. Reflexiona. Se trata de ayudar a elevar en todos los sentidos a quienes nos rodean. No hacerlos tropezar o disminuirlos en su motivación. ¿Elevas o disminuyes con tus dichos y acciones a las personas que te rodean? La gente que suele elevar a otros tiene el firme compromiso de ser un agente de motivación. ¿Habituas a inspirar a los que te rodean de manera constante? A pesar de los ambientes o individuos negativos, se puede ser positivo para elevar la autoestima de quien está a tu lado. ¿Logras vencer el negativismo con una actitud adecuada para lograr elevar a otros? La gente que eleva a los demás no espera hasta mañana o que llegue algún día especial para ayudar a la gente. Ellos actúan ahora mismo. ¿Sueles ocupar cada día y cada oportunidad para motivar e inspirar a los demás? Espero que sea de utilidad este mensaje a tu vida. Elevador, sí, tropiezo, ¿no? Somos de mayor bendición cuando creamos los ambientes propicios para que los demás puedan subir de nivel en sus estados de ánimo, en sus proyecciones, en sus metas, en sus sueños, en sus objetivos. O simplemente por el simple hecho de estar ahí, al lado tuyo. Ánimo, sí se puede. Podemos todos edificar, esa es la palabra clave, edificarlos unos a otros. Y espero que haya sido este propósito cumplido al escucharme en esta mañana. Si lo cumplí, me siento dichoso de ver provocado en ti algo que te elevó la autoestima, te inspiró, te motivó, te hizo sentir bien. Bendigo al Eterno, que es el que nos da la oportunidad de llegar hasta el lugar donde te encuentras. Y si es nuestra vida, espero encontrarte mañana para volvernos a escuchar en un devocional más, bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Amén. 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 Gracias por ver el video